Hay elementos de la naturaleza que me dan tanto respeto como admiración. Uno de ellos es la niebla, otro es el mar, y hay uno que casi me obsesiona. Y en este episodio iremos en su busca. Hoy cruzamos en dos ferries desde Bergen para llegar hasta el Parque Natural de Folguéfona. Donde se encuentran algunos de los mantos de hielo más grandes de Noruega. Hacemos nuestra primera parada antes de adentrarnos en la zona sur de este parque donde intentaremos aproximarnos a una de las lenguas glaciares para fotografiarlas. Estamos intentando hacer fuego porque nos hemos venido arriba. Hemos comprado un aparatito para hacer fuego sin necesitar mechero ni cerilla ni nada. Esto es más difícil de lo que esperábamos, estamos aquí intentando. Pero ya no tenemos ni idea de cómo va. Sí señor, lo hemos conseguido. Una vez más, la previsión meteorológica no nos acompaña y decidimos aprovechar una ventana de buen tiempo para subir hasta el inicio de nuestra ruta. Atravesando una sinuosa carretera repleta de oscuros túneles, presas y muchos embalses que aprovechan el agua de este glaciar para generar energía. El viaje hasta aquí, ya en sí, es todo un espectáculo. Esta ruta nos debería llevar hasta el glaciares Belgabren, aunque nuestras intenciones son solamente acercarnos a esta mole de hielo, pero no subir a él, ya que no llevamos la equipación adecuada para caminar sobre glaciares y estos pueden ser muy peligrosos. Son 13 kilómetros, pero solamente 200 metros de desnivel. Bueno, empezamos una ruta de las duras hoy. La intención es llegar a un glaciar que tenemos a unas 3 horas más o menos de camino y luego regresar a la furgoneta. A ver si tenemos suerte y llegamos hasta él, porque es una ruta de 6 horas ida y vuelta. Tenemos el tiempo más o menos, pero la verdad es que pinta súper bien. Solo llegar hasta aquí, hasta este parking que ves allá abajo, ya ha sido toda una aventura. Bueno, mirad qué paisaje más precioso tenemos aquí detrás. Estos son todos unos embalses que hay, son un montón. Y es que hay aquí un proyecto hidroeléctrico muy importante, que es el que nos ha permitido llegar hasta aquí por carretera, porque va todo atravesando diferentes presas. Y es una pasada cómo se aprovecha el agua. Y es que aquí arriba hay una plataforma glaciar, que es la que supongo que aprovechan todo ese agua que va cayendo para producir energía. Y bueno, solo hemos caminado un kilómetro. Tengo la sensación de que esto va a ser una ruta muy larga. Hemos vista a la plataforma glaciar. Encima tenemos uno de estos días de nubes brutales. Madre mía, qué pasa. Mira, qué vistas. Sí, en una de estas dos rocas que entran, justo después de este lago, cualquiera de las dos, por donde vaya la ruta. Bueno, mirad qué pasada de bonito. Si quieres, porque es el único sitio que veo para hacer esta foto. Bueno, como veis, le voy a poner una ISO 100, 5.6, 800. Y ahora vamos a ver qué sale. Bueno, pues ese glaciar, y concretamente una lengua que sale hacia aquí, es nuestro objetivo de hoy. A ver si llegamos, porque es una caminata larguísima. Entre todas estas rocas tenemos la amenaza del mal tiempo, que se nos puede poner a llover en cualquier momento. Y encima, aquí no tenemos cobertura. Así que, pase lo que pase, si nos pasa algo, no podemos avisar. Tendríamos que hacer recorrer todo el camino de vuelta. Y es que encima estamos solos. No hay nadie hoy. Acaba de pasar una cosa muy curiosa, es que hay dos caminos. Y en realidad, en realidad no vamos a aquella lengua de allí. Vamos a otra que hay escondida ahí detrás. Y ahora sí que ya el track que llevamos nos cuadra un poco más. Porque es que, tal como lo veíamos, nos metía debajo del agua allí. Hemos llegado a este misterioso túnel, que no sabemos dónde llegará. Y lo que más nos sorprende, es que está lleno de postes, sin cables. Y que aquí no llega ninguna carretera. Llevamos ya unos 4 kilómetros caminados. La verdad es que es una ruta bastante exigente. Puede llegar a ser hasta un poco peligrosa en algún punto. Por más que caminamos, nos encontramos otro muro de piedra. Otro muro de piedra. Y no damos con él. Así que bueno. Se está haciendo largo. Lo peor de todo es que luego tenemos que volver. Tenemos que atravesar todo ese muro. Y a lo mejor algún otro. Ya asoma por allí detrás. ¿Lo veis? Un poquito, pero nos queda muchísimo. Está muy lejos. Así que vamos a tener que ir recorriendo todavía toda esta montaña. A ver hasta dónde llegamos. Pero antes, vamos a visitar esa caseta. Vamos con la caseta. Vamos con la caseta. Vamos con la caseta. Hacemos un alto en el camino. Y os vamos a enseñar cómo son estos refugios en Noruega. Porque son una pasada. Vamos a ver el refugio. Es increíble. O sea, no hay señal de que casi un milo no pueda entrar. Por lo tanto, hay por el hecho que sí. Pero es pequeño. Pero a todo el mundo nos encantaría tener esta cabaña. Es una pasada. Bueno, mirad, dos colchones con sus mantas aquí. ¿Qué más? Bueno, librito para escribir aquí tu visita. Tienen gas. Cocina. Utensilios de cocina. Claro, te salva la vida. Sí, sí, sí. Te puedes pasar aquí una noche tranquilamente. Es como siempre todo en Noruega. Y esto sí que es un refugio donde puedes pasar una noche cómodamente. Tenemos de todo. Frillas. Nochero. Jabón. Café. Sal. Cosas que no sabemos. Velas. Una alien. Una alien. Ya hemos dejado nuestra impronta aquí. Un grito a su sitio. Chao. Bueno, pues ahora ya sí nos vamos al glaciar. A ver hasta dónde llegamos porque hemos visto que la ruta no nos lleva hasta lo que es el frontal. No sé cómo de cerca lo vamos a ver. La verdad es que da gusto ver estos lugares en sitios tan remotos y encontrarte un refugio de estos. Es que eso no tiene precio, ya os lo digo. Y encima pues un refugio bien cuidado con todos los utensilios. Y con esa tranquilidad, esa confianza escandinava de que nadie se va a llevar nada ni va a estropear nada. Sino todo lo contrario y lo van a cuidar. Porque eso es lo que consigue que todos estos lugares tengan sitios como estos tan bonitos y tan bien cuidados. No penséis que esto se ha acabado porque tenemos que pasar un pequeño puente tibetano para cruzar todo este enorme río que viene de ahí del glaciar. Y no sabemos si Casimiro lo va a poder pasar. Bueno, y nosotros a ver qué tal. Nos queda la última gran prueba para llegar al glaciar y no sé si lo vamos a conseguir. Ahí está el puente tibetano. Tenemos que pasar este río. Nos hemos encontrado en el puente, pero claramente Casimiro no va a poder pasar. Porque tiene una apertura ahí, es peligroso, se podría caer. Y lo malo es que si se cae a este río no es un lugar donde solo se vaya a mojar, se puede matar. Entonces no vamos a pasar por aquí. Es una pena porque nos queda muy poquito para llegar hasta allí. Pero es mejor no arriesgarnos una vez más. Vamos a intentar llegar por otro lado, a ver hasta dónde podemos alcanzar por este otro lado de la orilla del río. Y si no a malas saco el dron y os enseño con imágenes aéreas el lugar. Podría haber cruzado yo solo el puente y haber recorrido el kilómetro que nos quedaba hasta la base del glaciar para verlo y fotografiarlo de cerca. Pero aventurarte solo, sin cobertura móvil, en un lugar tan inhóspito como este, si algo sale mal, sería poner en riesgo esta pequeña aventura y convertirla en una pesadilla. Especialmente para Sierra y por extensión a todas las personas que me quieren. Por suerte ya he tenido la oportunidad de acercarme y caminar sobre glaciares en otros lugares del mundo. Aunque aún espero poder hacerlo aquí, en Noruega. Pero por si acaso, decido sacar unas imágenes de este vestigio del pasado. Algunos de estos glaciares tienen millones de años de antigüedad. Y en sus profundidades esconden huellas de la historia de nuestro planeta. Un dato, que aunque lo hemos escuchado muchas veces, no está de más recordarlo. En los últimos 30 años la superficie que ocupan los glaciares como este, que estáis viendo, se ha reducido un 11% debido al cambio climático. Pues esto es todo lo que nos hemos podido acercar al glaciar. Pero eso no significa que no vayamos a intentarlo en otro. Por suerte aquí en Noruega hay unos cuantos glaciares. Así que nuestra aventura continúa hacia el norte. Y quizás tengamos suerte. Poder acercarte ya, aunque sea un poco como nos hemos acercado ahora a estas enormes moles de hielo, os puedo asegurar que da muchísima impresión. Es una pasada. Y eso que este no es de los más grandes que he llegado a ver, pero sí que es quizás de los que más cerca he podido llegar andando. ¡Gracias! ¡Gracias!